Le presentamos la información, no hay pretextos para que los comerciantes incrementen los precios de los productos de la canasta básica, ya que existe una estabilidad en los mismos. Aseguró lo anterior el delegado federal de la Secretaría de Economía, Javier Castro de la Maza, al señalar que el reporte semanal de precios no registra ningún incremento, incluso en aquellos productos como el huevo o el aguacate que se incrementaron hace algunos meses, estos ya reportan una baja y se mantienen estables, aseguró Javier Castro. La Conferencia Nacional de Municipios de México se constituyó esta mañana como una asociación de alcaldes con la presencia de más de 60 presidentes municipales. La reunión celebrada aquí en San Luis Potosí con alcaldes pertenecientes a la Federación de Municipios de México Fenam, a la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, y de la Asociación de Autoridades Locales de México, ALMAC. Los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Humanos y Equidad de Género del Congreso del Estado se reunieron con el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, con la intención de conocer a detalle el plan de trabajo y el presupuesto que solicitará este organismo para 2015. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, Miguel Maza Hernández, indicó que la finalidad de la reunión fue conocer los sustentos, programas o servicios que necesita brindar la Comisión Estatal de Derechos Humanos a fin de que se pueda ofrecer una atención integral a la ciudadanía. La Comisión Estatal de Derechos Humanos La Comisión Estatal de Derechos Humanos